Estás escuchando la Oral Deportiva por Radio Rivadavia AM630 de Boca, Obando, 9 minutos, todo arrancó en el coloradito de 16 años, el pibe Barco se la jugó por la izquierda, tiró al centro, el centro fue amortiguado y rechazado le recuperó Campuzano, la puso para Obando, el 34 prendió Mecha, remató, rebotó en el camino y la pelota se transforma en un rebote de gol contra el palo izquierdo de un arquero vencido esto recién arranca, llevamos casi 10 minutos y arriba se pone Boca, Julio trajo nuevos bríos en el Ceneise Y mientras la mente de la mayoría está en el partido de revancha en Brasil frente a Atlético Mineiro lo decíamos en el comienzo, aquí Boca tiene a los que habitualmente no son titulares y a un conjunto de jóvenes que quiere mostrarse, que quiere aprovechar esta oportunidad que se le presenta la advertencia se transformó en concreción en dos jugadas, antes Obando buscándolo a Varela en esta recibiendo un pase genial de Campuzano dentro del área, intentó cortar en su cruce Brites el desvío en el defensor ex independiente y defensa y justicia, no hizo otra cosa que complicarlo más a Sebastián Moyano, buen inicio de Boca, dominante, con gol y ganando Estás escuchando La Oral Deportiva por Radio Rivadavia AM630 Viene el centro, ataca Unión, pelota por la derecha ¡Gol Márquez! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Unión! El Kuki, alcanza con el Kuki, alcanza Márquez Llegó al punto penal, ganó en las alturas No pudo Gianpaoli Si pudo el Kuki Márquez Con apodo de goleador Le clavó a media altura contra el palo izquierdo de un arquero que miró Boca retrocedió demasiado Unión lo aprovecha, uno a uno en el 15 de abril Ta, te, ti, suerte para ti Unión uno, Boca uno Estaba al caer y cayó nomás Como todos los centros que aparecieron en el área de Boca En los que Unión había ganado Casi siempre, sin poder otorgarle un buen destino al balón Cuando lo hacía, aparecía García En esta, nada pudo hacer el arquero Cabezazo a la carrera con autoridad Del Kuki Márquez Después del muy buen centro De Imanol Machuca Dos de los que entraron Hicieron que la pelota entrara en el arco de Boca Y el empate El empate le da un sabor de justicia Veremos que pasa de aquí al final Chau